Ay no, Mari Carmen, vámonos porque estos peluqueros no van a venir. No, chica, tienen que venir, si nos tienen que arreglar, no vamos a ir. No, mi rectora es. Vamos a esperar un ratito más. Ahí están. ¡Buenos pollitos dicen, pío, pío, pío! Cuando tienen hambre, cuando tienen frío, la mamá le busca el maíz y el trigo, le da sus pollitas y le busca abrigo. Ay, buenas. Dios mío, las peruanas. Somos las peruanas. Somos las chilenas, ¿qué son, chilenas? Ay, pero qué rica, vale, increíble. Para mí, yo no sé, me desmayo. Perdón, perdón, ¿qué son los peluqueros? No, nosotros somos carpinteros. No, 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 no. No lo diga lo que parecemos. Mira, dígase que peinan. Bueno, yo peino. Si usted se deja peinar, la peino. Ya va, ya va. Los dos peinamos. Díganme una cosa. Acaban de llegar en la playa, porque tienen un rosado de clóset. ¡Corajo, mamá! Ay, yo no sé. Mari Carmen, a mí sí me gusta como tú trabajabas en la novela esa Natacha. Fíjate que te viniste a vestir de Natacha de una vez. Natacha, oh, Natacha. Mira, y eso que no te he enseñado la canción original. Dímelo. Ah, me siguen la original. Ay, canta la cámara. No, yo quiero que me siguen la original. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Porque no. Nosotros queremos que no... Tú tienes tu original y el de su original. No sé, mucha pena que lo voy a arreglar. Que ya está ahí. ¿Qué las arreglas? Ay, pero tienes ese pelo bueno. Pero digan su nombre. Bueno, yo no te digo como tienes tú la cara. Perdóname, me toco en tu cara. Perdóname, ¿tú me ves algún deterioro físico en mi cara, Hilda? No, tú sabes que yo vine a propósito a preguntarte quién te hace la limpieza a ti porque... ¿A la limpieza de Cuti? Me la hace él. Yo le limpo... Él, él. Nosotros nos limpiamos la cara los dos. No lo vengas a negar. Lo que pasa es que él lo maquilla, pero no soy yo. Él lo maquilla es un albañil. Sí. Es cierto. Ay, pero no te rías tanto. Dígame, el día que se case Hilda Abraham, de verdad, tu esposo va a gastar un dineral en pasta de dientes. ¿Quién es Fruity? Pues yo soy Fruity, él es Tuti. Sí. Estas se llenaron con la novela de Natasha. Dígame. Ay, le pagaron puros inti. Ay, mi amor, millones, millones de inti. Eso sí te puedo decir. No, eso sí, digo. Pero gracias a Dios van a empezar a trabajar otra vez, ¿verdad? En Radio Caracas Televisión porque ustedes se fueron muy tranquilitas, regresaron con las puertas abiertas. Fíjate, ellas siempre dejan las puertas abiertas. Mari y Carmen no le pueden tocar la tinta porque enseguida le echa la pieza de contrato. Y por lo que sí. ¿Por qué maquillan ustedes? Ya, ya, ya. Perdóname. ¿Por qué vamos a maquillar con maquillaje? Pero ustedes son tan bellas y tan preciosas que no necesitan maquillaje. Ay, bueno, bueno, mira, ya estamos en el tiempo ya va a pelear. Déjame para retocarte un poco, Hilda, porque yo quiero que tú hagas la primera escena de la novela que vas a protagonizar aquí en Radio Caracas, así que estés más preciosa, más linda. No te hagas que apagarte los pelos. No, ustedes no son ninguno peluqueros. Hilda, párate un momento. Ustedes lo que son son unos disfraces. No se me van de aquí. No se me van de aquí, por favor. Es verdad que a ustedes le decían la pareja once. Ella que tenía un camerino miniatura, lavaba todos los vestidos a una licuadora. ¿Es cierto eso, Mari Carmen? No, no es cierto. Escúchalo. Ajá, dime. No le des la espalda. Yo, ¿cómo viniste a ella dándole la espalda a todo el mundo? Aquí el único que da la espalda soy yo. No, ajá, no. Fíjate, fíjate la manía que tiene ella. Vamos a hablar y sube la... ¿Para qué montas esa pierna ahí? No, pero espérate un momentico. Yo no te he preguntado a ti otras cosas. Yo no te he preguntado para qué te haces ese lazo ahí. Eso te ve ridiculísimo, por cierto. Más feo se ve su suelto. ¿Ah, sí? Claro. Es verdad. Suelto se ve más feo. Amarrado es mejor. Bueno, a ver. Mira, pero yo te lo estoy aquí en otro lado. ¿Tú no eres el que hace el despojo? No, 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 no. El que hace el despojo así. Mira, usted está más pelada que el huevo pensado. Mira, pero escúchame. Tú sabes que la comida típica de ellos allá, ellos comían mucho porque se acordaban siempre. Ay, a mí me gusta la comida es andina. La pesca andina. La pesca andina es con huevo, ¿verdad? También lleva sus papas. Ella le encantaba. A mí no me le echen papas, que me le echen huevo a esa sopa más nada. Es cierto. Y le subió la hemoglobina. ¿Te gustaba hacer el huevo? Y el colesterol también. Le encanta el colesterol. Bueno, ella se... Ay, no, es que ya va. El colesterol se sube. Maricar, claro que se sube. Ay, que no ha subido. Le trajimos una paloma negra de Perú. Sí. Ay, lo que tanto había soñado yo, una paloma negra. Y peruana. Ay, tienes que hacer huevo con tu... Pero mira, espérate un momento. La tuya va a ser negra. La mía tiene que ser blanca. Claro. A mí me gusta la paloma negra. Hilda, Hilda. Ay, una paloma para los dos. La paloma negra para los dos. Mira, esta paloma negra, ¿por qué no tiene pico? ¿Dónde está el pico de la paloma? Bueno, es que puede usar cualquiera de los dos. Una paloma con dos picos. Una paloma con dos picos. Bueno, Hilda, gracias por ese regalo para ti, Hilda. Hilda está preciosa, sinceramente. Mira, pero bueno, ustedes vinieron a hablar, a peinar, qué cosa. Bueno, vinimos a peinar. Pero es que, como ellos dicen, ellos nos vieron tan lindos que nosotros no necesitamos maquillar. Claro que sí, mi amor. Papillajes no necesitan, lo que sí necesitan es un viaje de playa. Sí. Bueno, entonces... Mira, Hilda. Bueno, no, 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 las que nos vamos somos nosotros. Vamos a dejar tus locos aquí. Ah, bueno, si nos dejan aquí el apartamento, pero dejemos los papeles del apartamento. Mira, se van a ir así. Ay, Dios mío. Mira, la próxima vez me da la dirección de tu peluquería, ¿viste? Y Carmen, estás flaquísima. Para no ir nunca, nunca. Ay, sí, cuidado, ¿verdad? Mira, Tuti. ¿Y qué hacemos nosotros aquí ahora en este... ¿Y le vamos a dejar que se vayan lisas? No, señor, vamos a seguirla. No, porque... Ay, papá. Mira, ¿y qué sabes tú si controlamos aquí de repente? Déjame a la grandota. Mira, que a mí los caballos grandes los damos más rápido. Bueno, a mí a mí me es igual. A mí agarrando más que sea fallo. A ti te dejo a la chiquita. ¿Qué importa? A mí me gusta a la chiquita. A mí también, porque tú sabes que están con pan, el camino de loco. Hilda, espérame, ¿eh?